Hola a todos bienvenidos a canal de la descripción de traigo este video tutorial de como crear una cuenta de usuario o burlarla en Windows 10 con PowerShell Una de las tareas mas comunes y naturales que debemos llevar a cabo en Windows 10 especialmente en ambientes de dominio es la creación y edición de usuarios Los usuarios son parte fundamental de Windows 10 ya que ellos cuentan con perfiles especificos para llevar a cabo tareas de hinole administrativo tales como instalar o desinstalar programas, crear y ejecutar scripts, ejecutar tareas de mantenimiento y más Windows 10 posee cuentas de usuarios locales las cuales se convierten en elementos de seguridad con el fin de proteger y administrar el acceso a los recursos disponibles En el equipo las cuentas de usuario local predeterminadas son cuentas integradas al sistema que se crean automáticamente cuando se lleva a cabo el proceso de instalación del sistema operativo y esta cuenta con privilegio de administrador Las cuentas de usuario local predeterminadas en Windows 10 y las cuentas de usuario local que podemos crear están ubicadas en la carpeta de usuarios Por defecto contamos con diversos tipos de usuarios que es la cuenta de administrador, la cuenta de invitado, el administrador integrado Y para crear una cuenta en Windows 10 con PowerShell a base de comandos debemos de dar clic derecho aquí en el menú y entramos a Windows 10 por administrador Y una vez abierto el PowerShell como administrador ponemos el siguiente comando que es new-localuser espacio-ne espacio entre comillas Vamos a poner el nombre del usuario y le vamos a poner prueba aquí va a crearlo como Naruto pero le voy a poner prueba 4 Prueba 4 la descripción le voy a poner usuario de prueba y la vamos a dejar en no password para que no lo creemos con contraseña Le damos enter y si por ejemplo le quitamos esto entonces vamos a crear uno que diga prueba 5 y nos va a pedir la contraseña Entonces vamos a poner la contraseña Ok ahí está ya Cuando queremos crear varios usuarios con la misma contraseña podemos crear una variable para estos usuarios Este por ejemplo vamos a crear la variable password Espacio guion espacio read guion host espacio guion assecuredstring Entonces le damos enter creamos la contraseña Luego usamos este comando el new-localuser espacio guion Ya aquí creamos la que dice prueba 6 espacio guion password Y ponemos la variable asignamos la contraseña Aquí creamos el full name del nombre y la descripción que sería prueba Entonces le damos enter Ahora lo que vamos a hacer Este vamos a hacer listo ahí Ahora lo que vamos a hacer ya teniendo este usuario El último como prueba 6 vamos a agregarlo a un grupo local Este al grupo de administradores Usamos este comando que es add-localgroup member En un espacio Le damos guion group Entonces ponemos el grupo administrators Guion member Seleccionamos el nombre de un usuario Que va a hacer prueba 6 Pero en este caso como tenemos Ahí en nuestro sistema operativo En español Si vamos a usuarios y grupos Los grupos son administradores Si ustedes tienen su sistema operativo En inglés sería administrator Entonces sería administradores Le damos enter Con este otro comando vamos a ver los grupos disponibles Aquí nos muestran todos los grupos disponibles Administradores, administradores de hyperview Duplicadores, invitados, lectores de registro de eventos Operadores de criptografía Usuarios, usuarios avanzados Usuarios com Y bueno Toda la descripción de los usuarios Si quieres ver Que tu usuario Ha sido agregado Vamos al administrador de equipos Nos vamos a los usuarios y grupos locales Y fue lo que es prueba 6 Aquí nos vamos Y aquí nos muestra que está en administradores Administradores Vamos a ver este Por ejemplo Como está el de prueba 5 No hay ningún miembro Vamos a hacer algo El de prueba 5 Lo vamos a poner A usuarios Entonces vamos a ver Vamos a buscar Miembros Y ese miembro de usuarios Y para eliminar Un usuario Le damos en Remove Sof Guión Local User Name Y ponemos el usuario Que vamos a hacer Este Prueba 6 Y como me equivoqué Creo que era este Si prueba 6 Y enter Entonces vamos a buscarlo Que todavía está Vamos a actualizar Y ya nos aparece Y bueno Y de esta forma Podemos crear nuevos usuarios Y eliminarlos Y hasta ponerlos En los grupos Espero y pueden Si les haya gustado Este video No olviden suscribirse Le denle like Comentenlo Y denle clic a la campanita Para que reciban Las notificaciones Nos vemos En la próxima Hasta el canal Y hasta luego Bye